¿Por qué no eres vida mía? ¿Por qué sufres paisanita? ¿Por qué no eres vida mía? ¿Por qué sufres paisanita? Si te quiero, si te adoro Que se acabes en tus llantos Si te quiero, si te adoro Que se acabes en tus penas Mientras en las noches salgo En busca de tu presencia Mientras en las noches salgo En busca de tu imagen Esperando que tú salgas En silencio mi alma llora Esperando que tú salgas En silencio mi alma llora Ay, águila, águila Canciones que llegan Canciones que te hacen vibrar Y que vive el amor Amor verdadero Amor sincero Amor sin condiciones Amor sin condiciones ¿O no? Osuardo Ramírez González Dice que tu padre, madre Por mi culpa te aborrece Valor, 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 ten paciencia Pero no dejes de amarme Valor, valor, ten paciencia Pero no dejes de amarme Al perder tu cariño Que gran cosa he perdido Hace cuenta que he botado La basura de mi casa La basura de mi casa ¿Cómo dice? La pura verdad Cielo Víctor Víctor Los hermanos González Víctor Jorge Favrosa A nombre de águila Con cariño Así Te deje Te deje Me deje La guardia Si te deje Gracias.